La vida y el triste final de Gary Beach Nació en Alexandria, Virginia, y se graduó en Grovetown High School. Luego se graduó de la Escuela de Artes de Carolina del Norte, la misma escuela que su coprotagonista en La Bella y la Bestia, Terrence Mann. Los créditos televisivos de Beach incluyeron Los Kennedy Center Honors de 2003 a 2009, Queer as a Folk, Murder, She Wrote, Cheers, Sisters, Arliss y Saved by the Bell, así como Recording the Producers, un documental para la PBS. Queer as Folk es una serie dramática de televisión que se desarrolló entre el 3 de diciembre del año 2000 y el 7 de agosto de 2005. La serie fue producida para Showtime por Cowley Productions, Tony Jonas Productions, Temple Street Productions y Showtime Networks, en asociación con Crow Entetermined. Fue desarrollado y escrito por Ron Cohen y Daniel Lipman, quienes fueron los showrunners y también los productores ejecutivos junto con Tony Jonas, expresidente de la Warner Bros. Television. Beach también prestó su voz a Family Guy de Fox en el ahora infame episodio prohibido en la televisión, Partial Terms of Enderman. En 1994, Beach originó el papel cómico de Lumière en La Bella y la Bestia, una actuación que le valió una nominación a los premios Tony como mejor actor destacado en un musical. En 2001 originó el papel teatral de Roger Debris en The Producers, por el que ganó el premio Tony al actor destacado, de nuevo en un musical. La Bella y la Bestia es un musical de Disney con música de Alan Menken, letra de Howard Ashman y Tim Rice y libreto de Linda Wolverton. Adaptada de la película musical animada del mismo nombre de Walt Disney Pictures, ganadora del premio de la Academia en 1991, que a su vez se basaba en el clásico cuento de hadas francés de Jean-Marie le Prince de Bemond. La Bella y la Bestia cuenta la historia de un príncipe cruel, quien se ha transformado mágicamente en una criatura antiestética como castigo por sus formas egoístas. Para volver a su verdadera forma humana, la bestia debe aprender a amar a una brillante y hermosa joven a la que ha encerrado en su castillo encantado antes de que sea demasiado tarde. En 2004 interpretó a Alvin en la reposición de Broadway de La Catch of Falls, lo que le valió su tercera nominación a los Tony, esta vez como actor principal. Después de protagonizar la versión cinematográfica de 2005 de The Producers, Beach volvió a su papel teatral como Roger Debris mientras se estrenaba la película, convirtiéndose en el primer artista en interpretar el mismo papel en Broadway y en las salas de cine al mismo tiempo. En 2006 interpretó el papel de Cénardir en la reposición de Broadway de Los Miserables, un papel que había originado en la producción de Los Ángeles. Anteriormente actuó en el coro de Los Miserables, Complete Symphonies Recording, en 1989. En marzo de 2008, Beach se unió al elenco de la gira nacional de Estados Unidos de los Monty Pythons, Spamalot, en el papel principal del rey Arturo. Los otros créditos de Beach en Broadway incluyeron Annie, Dunsbury, The Mooney Shafiro's Some Book, Broadway Bash, Sweet Adeline en Cores, Somethings Afoot y 1776. Hizo una gira nacional con la comedia de James Kirwood, Legends, protagonizada por Mary Martin y Carol Channing. Somethings Afoot es un musical que parodia historias de detectives, principalmente las obras de Agatha Christie y especialmente su novela de detectives de 1939, And Then There Were None. El libro, la música y la letra fueron escritos por James McDonnell, David Voss y Robert Gerlach, con música adicional de Ed Linderman. El musical involucra a un grupo de personas que están invitadas a la finca del lago del Lord Atlee Rancour. Cuando el señor rico es encontrado muerto. Es una carrera contrarreloj para descubrir quién es el asesino. Además de sus créditos en Broadway, Beach era bien reconocido por sus representaciones teatrales de verano. En años posteriores regresó con frecuencia a Sacramento como favorito de Music Circus en programas como Guys and Dolls, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum y Spamalot. En cuanto a su vida personal, Beach y su esposo Jeffrey Barnett residían en Palm Springs, California, donde Beach murió el 17 de julio de 2018 a la edad de 70 años. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Gary Beach. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.